¡No! ¡Sin caña! Sasu es el mayordomo del rey. Él personifica la dignidad, el amor al trabajo, la disciplina, la rectitud. Está representado en un calao, que es un pájaro muy, muy longevo, con lo cual tenemos como la voz de la experiencia. Funciona con hilos y pequeños engranajes que tiene dentro, que son accionados a través de estos batillos o palancas. Es decir, todo esto es manipulado por el actor manualmente. Con uno de los gatillos mueve la boca, con otro de los gatillos parpadea y mueve los ojos y con esta pieza que no sé si se va a ver aquí, que es como una cruz, mueve las alas. No concibe las cosas mal hechas. Él es todo protocolo y todo disciplina. Pero es muy difícil porque tienen que lograr que tenga mucha expresividad. Es muy tierno, es muy sensible. Es un poco geniudo, pero no deja de tener buen fondo. Y eso es lo que lo hace un personaje empeñado.